México multilingüe, crisol de pensamientos. Soy Dolores Heredia y los quiero invitar a la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2018 que se va a realizar del 9 al 12 de agosto en el Centro Nacional de las Artes, en el Senarte. El estado invitado es Oaxaca y la entrada es gratuita. Una maravillosa ocasión para encontrarnos a todo este abanico de maravillas lingüísticas.